El trajín de tractores siempre es habitual en Mainar, pero hoy todavía más. De hecho, tras sacar y meter las máquinas, Dionís nos cita directamente en la cooperativa. Hola, chicos. Acabamos de llegar y ya nos traes de cabeza yendo de un lado para otro. Pues sí, vamos hoy un poco liados porque hemos cambiado de situación porque vamos a sembrar más patatas de lo esperado. Teníamos previsto sembrar unas ocho hectáreas y vamos a sembrar un par de hectáreas más porque nos han sobrado simiente de patatas. Este año, como ya os adelanté, la simiente iba a valer mucho dinero y como hemos tenido miedo, las hemos cortado demasiado y nos han sobrado. Entonces, pues bueno, antes que tirarlas, pues vamos a sembrarlas. Tenemos tierra para sembrarla. Vamos a reducir un poco la superficie de lo que sembramos de maíz y haremos una poca patata más. La simiente la hemos ofertado por ahí a ver si había gente que estuviese interesada en sembrarla. Visto que no hay nadie que la quiera sembrar por aquí por la zona que ha terminado todo el mundo. ¿Por qué nos has traído aquí? Pues vamos a cargar abono para echar abono en las fincas que no tienen abono. Tienen el fimo tirado solo, pero vamos a echar abono también. No sé si me habrá pesado. ¿Me has pesado, Fabri? No te escucha. Está avisado de ayer que venía a cargar. ¿Me echas todo de este abono? ¿No dices que había 300 kilos del otro? Vale, venga, pues entonces me echas todo de este. Espera, espera que te diga que mil kilos o por ahí necesito, ¿vale? Pues espera, no te vayas a pasar porque si no se me queda en la abonadora. Bueno, pues venga. Espera, anda. Espera, espera, espera. Espera un poco. No os ponéis de acuerdo. Pero que tengo que saber cuánto hace. ¡Venga, dale! ¡Echa! ¡200 kilos más! ¡200 y vale! Ya llevamos lo que teníamos que llevar. ¡200 kilos más! ¡Echa a ver! ¡Vale! ¡No! ¡Vaya, sí, ya está, ya! ¡Ya! Ya no sé lo que había ni lo que no. ¡Venga! Que me parece que ya nos hemos pasado. Que nos hemos pasado ya. Pues lo repartiremos más y más espeso y no pasa nada. ¡Venga! Siempre andas igual con los pesos, ¿eh? Perfecto. 960 kilos. Quería echar mil, pues bien, ¿no? 40 kilos han faltado solo. Vamos bien, venga. Ya nos podemos marchar. Venga. Pues nos vamos. Vamos a la cobertura nueva, al campo nuevo, ¿vale? A donde nos digas. ¡Nosotros siempre donde mandes! ¡Case!